Ejejeje, P.C.J., la Fory Street, man, esto es la calle Y aunque en la cara no hay tatuajes, se vive real, es Lesone Espantoja Nunca he pensado en rendirme, marihuana o camino más firme De broncas no venga a decirme si usted se ha enredado en puro pinche chisme En la cabeza hay cicatrices, en mi mente unos recuerdos grises Cuando me llegaron, cuando me pegaron, cuando me cacharon por mover mis business El baúl de recuerdos está lleno, de canciones lleno en mi cuaderno Sé muy bien que yo no seré eterno, si me muero que sea contento En un tema dedíquenme un verso, a mi Dios como siempre le rezo Que cuide a los presos, que cuide a mi guero, a mi familia entera Y al que apoya esto, la calle, la sé y varios barrios Conozco mi vida, no cambio ni que fuera loco Prefiero la placa y la cinta de cholo, prefiero lo lacra que me miren tonto Business, por dinero y por pasión, problemas, por caer en tentación las drogas Me llamaron la atención y caí a prisión por la arma y detonación Muchos problemas nunca me arrepiento, muchas historias yo tengo en mi cuento Muchos conocidos por el movimiento y mucho compa muerto que siempre recuerdo La calle no es fácil si la ves de acá, ya no fui futbolista y sueño con cantar La gente me apoya, el barrio me apoya y lo que me motiva es que ya me oigan más Es cuestión de grabar un video, pa' juntar a todo el team completo Pa' cerrar la calle en la 40, unas chelas, el gallo y los tiros pa'l viento Aquí somos de barrio, no miento, con sueños de llenar el concierto De lo malo aprendí con Cristina, no vuelvo si está bien seguro, mate el sentimiento Esta vida no la elijo, toco por suerte Soy el mismo de siempre, de no sirve cambiar Cada paso que doy me arriesgo y vuelvo más fuerte Aprendí a fallar para cuando llegue a ganar Tengo muy claro que no hay un problema que prende Encuentro solución pero a la muerte jamás Sé que ha sido difícil mantener este ambiente Lo conservo genuino, lo mantengo real A mí no me venga con cuentos de calle Todos la pipimos, pocos dan detalle Ganeche la vida, la menos ensaña Salgo, vuelvo tarde, que no les extrañe Cuento con pocos pa' que no me dañen Aclaro mi vicio, no dejo que nada la empañe Deje de lado la traición, deje que sea mi fe la que acompañe Muchos sepan dando el culo por tener la fama Yo les doy la cara por conseguir eso que tanto yo quiero Y no quiero que falte nada mañana Harta comida en el refri, tener en su trono a mi mamá En el closet, la prada, la Nike más retro La fam de miguero, tranquila con la vida bien realizada Por eso de ahora no paro y le chingo A Dios solamente le pido y me hinco Cuantos contaban con tanta ventaja de 10 Cuando tan solo a mí me dieron 5 Voy paso firme, no zapo, no brinco No pararé, yo quiero ser rico Dena ha servido apuntarme el viernes para que me entierro fuera en domingo Basta, no den más plata, no están al level de su gran masta Somos quien aplasta y saca la gasta Está claro que hoy tenemos pero no nos basta Más tardar estaremos por la salta Un fili forjado con sabana de la santa Crilo para rata, rima, crema, like Adoro lo que escupo para un corazón de plata Porque... Esta vida no la elijo, toco por suerte Soy el mismo de siempre, de na' sirve cambiar Cada paso que doy me arriesgo y vuelvo más fuerte Aprendí a fallar para cuando llegue a ganar Tengo muy claro que no hay un problema que prene Encuentro solución pero a la muerte jamás Sé que ha sido difícil mantener este ambiente Lo conservo genuino, lo mantengo real